Hola, soy la pastora Joana. ¿Cómo estás? Quiero invitarte al programa Compartiendo la Visión con Elaine. Estaremos hablando del poder que hay en la oración, hablando de oraciones de poder por nuestros hijos. Hay poder en la oración, las llaves del reino. Conéctate con nosotros. Pastora, un tiempo hermoso, así que nos vemos en el programa Compartiendo la Visión.